La cadena perpetua para violadores, lo presentamos el semestre pasado, se nos hundió. Mañana a las 11 de la mañana lo estaré presentando nuevamente, porque la verdad los colombianos estamos cansados de que casi cada 48 horas tengamos niños violados, niños muertos, lo que sucedió este fin de semana en Arauca, en Elmeta, lo que sucedió en Tolima, en Armero, la verdad nos llena de dolor y estamos impotentes. Creemos que esa cadena perpetua se tiene que hacer y dejar de estar pendientes de debates jurídicos y verdaderamente condenar a los culpables y trabajar en otros procesos que son importantes.